Y las traicioneras de la casa, solo una, y dice Yo era muy feliz contigo por un miedo, te quería dar todo yo estaba ciego Pero sin embargo era lo suficiente para una piruja y es muy caliente Más veces bien, y eso me arrepiento, como una mujer no se le da 100% Mi problema fue que de ti mucha confianza, mientras tú andabas en tus tranzas ¿Cómo pudiste hacer eso? Como un buen esposo, por lo que yo fui, por eso quisiera que el mundo te tragara Por eso quisiera que el mundo te volara ¿Cómo me enojarme? ¿Cómo respetarte? Yo no soy Dios para perdonarte, que te vaya bien, que me sirva tramposo Debes que suerte, el siguiente mamoso Hoy es traicionera, que no me muera Donde yo me encuentre, que no me muera Hoy es traicionera, que no me muera Donde yo me encuentre, que no me muera Traicionera, mujer cualquiera En la disco bailando con quien sea Que apareciera, eres corriente ¿Acaso acepta problemas inocentes? Ni lo duro, y yo te juro Que lo nuestro no tiene futuro Dando rumores, dando chips No me vengas, con que no lo hiciste Si mi primo te dio bien perdida Y otro fue y cuando yo andaba en gira Que pensaste que no me iba a dar cuenta La regaste y hoy apagas rentas Y me aprendas Y ya no llores No quiero flores No me amores Lo que quiero es que te vagues por ahora La esticionera, mujer abusadora Soy traicionera Y no me muera Donde yo me encuentre, que no me muera Yo soy traicionera Que yo me muera Donde yo me encuentre, que no me muera Tocí. Traicionera, traicionera Y sabes con quien es que es Y te vas más so tarde con mi No ganas más Vida tú a quien te gusta la cama Vas de regreso con todo tu drama Que te mantenga ella, que te soporte Que yo te mando con un pasaporte Y un boleto pero solo de tira Pa' que no estés más en mi vida No estando bien, mejor te vas lejos Y te consigues a otro pay Dejo que te vayas, muchas son tus payas Aunque lo creas, eres muy canaria No es una sister, no tienes la regla Bonita por fuera y me has conectado Tengo mucha rabia, toda va contigo También conmigo para verlo con mi niño Pero estés donde estés, rezo con tu alma Y tal vez, un día les dos cambies Yo soy de traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Roinaré por tu alma Yo soy de traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Roinaré por tu alma Traicionera 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 Uy, uy Había una mujer ahí Que me estaban haciendo una mirada Luego, a lucha Yo soy la roger Y la mejor Yo soy de traicionera